Alrededor de 800 exalumnos del colegio Manuel Muñoz Nájar participará en la tercera olimpiada que organiza en el honor de su colegio. Hasta el momento 24 promociones ya han confirmado su participación. Son 24 promociones las cuales han confirmado su participación. Entendemos que algunas quizás recién se pueden estar enterando y organizando. Esperemos que el próximo año podamos contar con su presencia. De todas maneras invitar a todos los integrantes de estas promociones de exalumnos que si vienen siendo quizás no puedan jugar o de repente no practican algún deporte pero igual deberían apoyar a sus compañeros, asistir y confraternizar todos de manera general. En conferencia de prensa los representantes de la asociación de exalumnos del colegio dieron detalles de este torneo que iniciará el 10 de junio. El colegio Manuel Muñoz Nájar está cumpliendo este año el 8 de septiembre y está cumpliendo 84 años. La asociación ya tiene fundada 7 años. De todas las asociaciones de exalumnos que tenemos en Arequipa es la asociación que está debidamente conformada después del colegio militar. Este año las disciplinas que se jugarán su fulbito, básquet, atletismo, natación, billar, sapo y cubilete. Los partidos se disputarán en el complejo deportivo El Vivero de Alto Libertad en Cerro Colorado. En este caso la organización de las olimpiadas desde el presente año ha recaído en la promoción 1994 justamente porque el año pasado, la edición pasada de las olimpiadas hemos obtenido el primer lugar en el puntaje general de las olimpiadas, lo cual obviamente nos ha hecho merecedores de este primer puesto pero también el encargo de organizar las olimpiadas de este año. Esa ha sido la finalidad también de tener ese primer puesto y tener la responsabilidad de organizar esto. El campeonato se inaugurará el 10 de junio desde el mediodía. En la ceremonia participarán docentes del plantel así como destacados exalumnos como el congresista Horacio Ceballos, el regidor provincial Cristian Talavera, entre otros invitados de este reconocido plantel. Tenemos al controlador de la nación como exalumno desegresado de la promoción, si no me equivoco, de 1954. Exalumno, tenemos al doctor Marco Farrín Ricardo que fue congresista, lo tenemos en la actualidad, de los alumnos más destacados al congresista Horacio Ceballos Patrón. Llevar a cabo este evento es justamente para volver a unir a esos exalumnos que alguna vez pasaron por un colegio en común, entonces volver a reunirlos, compartir momentos de amigos que siempre hemos sido y el deporte más que todo.